Con un acto cívico y con presencia de representantes de varias instituciones de nuestro cantón, se conmemoró la Semana de la Orientación 2023. Este acto se llevó a cabo en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo. El lema de la actividad fue Proyecto de Vida. Me parece una actividad bastante necesaria porque he visto que muchas veces generaciones nuevas suelen tener esas ganas muy poquitas, son muy pocas las personas que al final deciden qué quieren hacer por lo mismo porque no tienen de dónde agarrarse o cómo tomar esa decisión, esa iniciativa. Entonces me parecen importantes actividades como estas para fomentar esa costumbre y esa iniciativa. Sinceramente me pareció algo muy importante porque tanto nosotros como los demás estudiantes tenemos que valorar todo lo que nos enseñan y de hecho que para esto se hacen estos actos cívicos como para sembrar y para el futuro, para que los que están entrando ahora sepan que sinceramente todo esto vale en nuestras vidas. Los invitados compartieron mensajes de motivación y hasta testimonios con los estudiantes. Sí, por supuesto. Primeramente hay un honor que lo tomen en cuenta como institución y uno poder venir y brindar un ratito de consejos y charlas, digamos, en ese sentido para que los estudiantes de ahí sean, como lo dije ahí, una parte de mi participación que sean hombres y mujeres para bien de la sociedad y de este país. Es correcto, estamos celebrando la Semana Nacional de Orientación con varias actividades. Hoy un acto cívico muy importante donde hubieron varios testimonios y vivencias también, ¿verdad? De personas de la comunidad y del cantón de Pérez de León. Importante, ¿verdad? Esos testimonios porque estos chicos están en una etapa muy, muy interesante. Excelente, sí, fue algo muy atinado y es muy importante porque hace reflexionar a los jóvenes. Todos tenemos metas en la vida, pero es bueno recibir orientaciones y ver y conocer experiencias de otras personas que ya han superado todas esas etapas. Durante esta Semana Nacional de la Orientación se realizarán varias actividades. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.